El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó el esquema de simplificación del registro de las obras de construcción denominado Ciroc, con el cual se logrará un ahorro de 5.7 millones de pesos, un acuerdo que entra en vigor de forma obligatoria a partir del 1 de septiembre de este año. El delegado del IMSS en Puebla, Enrique Dojer Guerrero, señaló que esta es una forma de reducir la presentación de seis avisos a uno, además de recortar tiempos de cuatro horas a diez minutos de atención, entre otros esquemas. Como parte de la simplificación y digitalización de trámites en apoyo a la economía nacional, se ha creado un programa denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción, que es lo que el titular de afiliación y cobranza Chávez presentó, la abreviatura es Ciroc, Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción, que simplifica y mejore el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social para los empresarios y la industria de la construcción. Con imágenes de José Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.